Desde la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la UCAN, con motivo del 8 de marzo, nos reafirmamos en nuestro compromiso con la igualdad de todas las personas. Y el instrumento básico, la educación y la formación. Y nuestro gran reto, que no haya ni una sola mujer que no tenga la oportunidad de desarrollar su talento y de liderar su futuro. Todas se merecen la oportunidad. Como sociedad, vemos el sueño y también la responsabilidad de caminar y construir juntos. Siempre puntual con su tiempo la UCAN y de la mano de la muy prestigiosa profesora, doña María Jesús Bonilla, pone en marcha la cátedra de la mujer, que viene a ocupar el lugar que merece la sociedad por su brillante quehacer de siempre y por su acción creadora de los elementos que la componen la mujer y el hombre. El agradecimiento que vive en mi mente, nunca he encontrado la palabra justa para agradecer a una mujer, mi madre, lo que hizo por mí. Y ahora, mi mujer e hijas, mi amor hacia ellas nunca tendrá fin. Para mí el 8M, aunque solo es un día, significa mucho más que eso. Significa un camino que han recorrido muchísimas personas, muchísimas mujeres, para intentar conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que hemos recorrido bastante camino, pero queda todavía muchísimo camino más por recorrer. Y espero y deseo que, ojalá, que con el paso del tiempo, mi hija, nuestras hijas, nuestras nietas, pueda llegar el día en el que no sepa ni lo que es un 8M. Eso significaría que habría absoluta igualdad entre hombres y mujeres y lo que primaría sería el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el logro y no el sexo de la persona que haya conseguido un objetivo o una falla. Hoy en día ya no se cuestiona el género de mujer o hombre en las empresas. Lo que se cuestiona es el talento y lo que se necesita es que haya en los consejos de administración de mujeres y que aporten toda su valía. Como mujer, creo y defiendo la igualdad de la mujer. Tenemos una sociedad, una gran sociedad, donde el 50% está integrado por el talento femenino y el 50% de talento masculino. No podemos ni debemos desperdiciar ningún talento. No sería ni justo ni inteligente. Hemos de afrontar el reto de la igualdad entre todos. Tenemos que conseguirlo juntos. En Repsol continuamos buscando el acceso de la mujer a la empresa y también la promoción a posiciones de liderazgo. Y lo hacemos porque queremos contar no con el 50% del talento y la inteligencia de la sociedad. Queremos contar con el 100% del talento que tenemos en nuestra sociedad. Por lo tanto, ese no es un tema solamente de igualdad o de justicia, que también lo es. Es también una forma de mejorar la competitividad de la compañía. La tecnología ha sido un factor clave en el desarrollo de las organizaciones. Se ha puesto de manifiesto especialmente con el tema de la pandemia. Se dice que dentro de las organizaciones y sobre todo dentro del área tecnológica, hay poco talento femenino. No es el caso de la universidad que cuenta con un equipo de mujeres dentro del departamento del vicerrectorado de enseñanza virtual, que es un equipo bastante amplio. Yo animo sobre todo a todas las chicas a que estudien estas carreras tecnológicas porque nos falta mucho talento en esta área y ellas lo pueden aportar. En la Universidad Católica de Murcia se valora el talento y se generan oportunidades. Las mujeres aquí desarrollamos nuestro talento y nuestras capacidades con absoluta libertad. De hecho, a nivel de investigación, muchas mujeres están liderando proyectos en todas las áreas de conocimiento, tanto a nivel de salud, tan importante en estos momentos, hablando de proyectos de COVID o proyectos relacionados con el acompañamiento a mayores en la soledad en esta pandemia. También tenemos proyectos liderados por mujeres en el área de comunicación o en el área de deporte. Como veis, todas las áreas están plagadas de mujeres científicas líderes. Y de hecho, hace poco, dos mujeres de nuestra universidad han sido premiadas con el Premio de Jóvenes Investigadoras de la Región de Murcia, promovido por Liceum. Este Día Internacional de la Mujer viene a recordarnos que continuamente tenemos que continuar trabajando por una real y efectiva participación igualitaria de la mujer en todos los ámbitos sociales y laborales. Desde MAFRE estamos totalmente comprometidos en este empeño, tanto internamente, con múltiples programas que desarrollamos en todos los países donde operamos, como externamente, con los programas públicos de igualdad a puestos directivos, que renovamos cada año con nuestra participación en diversos foros de apoyo a la igualdad y con nuestro activismo a través del clúster empresarial Closing Gap. No nos podemos permitir ni un minuto más no contar plenamente con la mitad del talento de nuestra sociedad, con las mujeres. Todos tenemos mucho que hacer. Desde COE y en este día yo creo muy especial, yo creo que hay que seguir insistiendo, que la igualdad es un derecho básico y sobre todo que la suma es 50-50, que es la que hace tiempo. Por lo tanto, hoy es un día importante para seguir recordando que tenemos que seguir avanzando en esa incorporación del talento femenino que se demuestra, que se está demuestrando permanentemente que a medida que vamos conquistando esta meta, nuestro país, nuestras empresas, la sociedad va mejorando. Porque, en definitiva, la igualdad, la diversidad, ¿no?, es contar personas. Pero a mí me gusta hablar también de la inclusión, porque la inclusión es contar con esas personas. Yo creo que hoy es el día de esa inclusión de las personas, ese día que trabajamos en ello y desde COE, en este caso también, como componente de la cátedra, desde luego seguir animando a seguir haciéndolo. En COE cada día hay más mujeres con muchísimo talento trabajando en esta casa y además en materias y en áreas de suma importancia para nuestro país. Un abrazo muy grande, un día tan importante para todos. En este Día Internacional de la Mujer que celebramos el lunes, día 8, quiero destacar el papel que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia. Todas las mujeres en general y en sus diferentes ámbitos. Mujeres como miembros destacados de la familia, mujeres que se han dedicado al cuidado de la familia, a la administración de la propia familia, e incluso también mujeres que, con una lucha muy dura y muy callada, han permitido que en los últimos 100 años, y más todavía en los últimos 50 y más todavía en los últimos 25 años, las mujeres estén ocupando un lugar destacado en la sociedad. Esto es una lucha de muchos, muchos, muchos años, muchas, muchas décadas. Y fundamentalmente es fruto de la formación. Las mujeres que apuestan por la formación, que apuestan por explotar su potencial, sus habilidades, que son muchísimas y algunas de ellas muy específicas de las mujeres y muy adecuadas para un desarrollo profesional, tienen grandes oportunidades, porque cada vez más son los sectores que confían en las mujeres como personas para ocupar y desarrollar grandes proyectos. Concretamente yo, el que conozco, es el ámbito universitario. Y lo que puedo destacar es que, cuando yo llegué al rectorado de esta universidad, hace 11 años, quien me confió en esa responsabilidad, fue el presidente de esta universidad. Un presidente que confía plenamente en el potencial y las capacidades de las mujeres. Un presidente que no atiende a criterios de paridad y no los entiende porque prima la competencia. Y eso permite que, por ejemplo, en esta universidad nos encontremos por encima del 50% de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en consejos de gobierno y en otros puntos estructurales de la institución claves para el desarrollo de nuestra actividad. Y eso es fruto del rigor, de la responsabilidad con la que las mujeres suelen desarrollar sus competencias, su puesto de trabajo. Insisto en que la formación es clave y que la lucha de las mujeres no es una lucha de un día, no es una reivindicación de un día, es un trabajo de todos los días. Y es un trabajo de todos los días en igualdad con nuestros compañeros y sin hacer renuncias, porque se puede ser profesional, se puede tener una familia y se puede tener una vida personal. Es cuestión de saber compatibilizarlo, exactamente igual que lo hacen el resto de personas que forman parte de esa comunidad y de esa sociedad. Es indistinto ser hombre o mujer para compatibilizar un trabajo y ser competente en el mismo.